JL Producciones presenta a Rosario Ramos, la nueva voz del Regimiento Libertario. JL Producciones presenta a Rosario Ramos, la nueva voz del Regimiento Libertario. JL Producciones presenta a Rosario Ramos, la nueva voz del Regimiento Libertario. Pero me voy, me voy Desde hoy te alejas de mi auto Desde hoy nunca más te veré Hoy te vas, te dejas llorando Sufriendo por tu mal cariño Sufriendo por tu mal cariño No pudiste tú con responderlo Este amor que por ti te guía Yo que tanto a ti te amaba Llorando así me dejaste Llorando así me dejaste Vete, vete ya de mi lado Vete ya por favor, ya no te quiero Ya no te amo, vete ya de una vez Vete, vete ya de mi lado Vete ya por favor, ya no te quiero Ya no te amo, vete ya de una vez Vete, vete ya de mi lado Vete ya por favor, ya no te quiero Ya no te amo, vete ya de una vez Vete ya de una vez Vete ya baila, vete ya goza, goza, goza Y nos vamos recorriendo por la libertad Mi hermosa provincia de Patás Mi distrito, Santiago de Chayas Mi hermosa tierra, Santa Cruz ¡Bordaduría flores! ¡Bordaduría flores!